Un saludo, queridos oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. Vamos a hablar hoy del impacto psicológico y emocional que está teniendo esta pandemia. Debo utilizar la fórmula está teniendo porque sabemos que la lucha sigue, las medidas, a veces drásticas, reaparecen en algunos países, especialmente en Europa, y por consiguiente la preocupación todavía no cesa. Debemos estar claros, todos, que una pandemia supone un impacto generalizado en la población a muchos niveles. Lo más evidente, claro está, es lo que puede suceder en el cuerpo, la salud del cuerpo. Pero no podemos descuidar los factores económicos, sociales y emocionales que van unidos necesariamente a la situación de enfermedad física. Un confinamiento extremo, como el que se ha vivido en gran parte del mundo, es algo que tiene efecto, por ejemplo, en la desaparición de muchas empresas. Muchas personas pierden su trabajo. Dios mediante lo recuperarán cuando las condiciones económicas cambien. Pero para otras personas, este tiempo de crisis ha significado el final de sus esfuerzos y de sus sueños. Además, entonces, de las preocupaciones por la salud, estas otras preocupaciones, las que tienen que ver con el futuro, la economía, la salud psicológica de la familia, se van acumulando. Hay cifras realmente preocupantes. Un estudio de la Universidad Javeriana, difundido por el portal web de El Tiempo, nos habla de cerca de un 47% de hombres y algo así como un 56% de mujeres que han presentado episodios clínicos de ansiedad. Estas cifras significan mucho porque la persona que está experimentando ansiedad fácilmente entra en un ciclo de nuevos problemas. Por ejemplo, la persona ansiosa no logra relacionarse bien con su familia. Esto empeora el clima en el hogar que a su vez revierte en un empeoramiento de la propia ansiedad de la persona. No debemos descuidar estos indicadores psicológicos. Si tenemos cifras tan elevadas de ansiedad en hombres y en mujeres, esto indica que en muchos casos los niños están enfrentando situaciones de papás que presentan cuadros auténticamente clínicos, sin olvidar que los mismos niños también están pasando por situaciones de tensión, de depresión, de incertidumbre y de otra serie de síntomas de nuevo bastante preocupantes. Nosotros, como católicos, creo que tenemos una responsabilidad especial. No somos más fuertes que los demás. También a nosotros, el cansancio, el miedo, la frustración, la incertidumbre, la ansiedad, la depresión, pueden llegarnos. No se trata de que somos más fuertes. No se trata de que no pueden sucedernos estas cosas. Eso sería engañarnos. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar a nuestro favor los numerosos recursos que nos da el pertenecer a una comunidad creyente, el acercarnos a la oración, el volver a los sacramentos en la medida en que eso ha sido posible. Precisamente, uno de los argumentos más interesantes de nuestros pastores al presionar para la reapertura de los templos fue precisamente este aspecto psicológico. También en este sentido conviene ayudarnos con la oración, con la paciencia y todo tipo de recursos. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.